Los brotes de la primavera en mi mente Delirios y delirios que vuelan como pájaros Que se pierden en lo oscuro de la noche Porque un dragón se ha tragado a la luna Luna, luna Luna, luna Pasa el tiempo, nadie quiere ser eterno Y yo solo quiero irme con los pájaros Que se pierden con mis otros pensamientos Cuando un dragón se ha tragado a la luna Luna, luna, lunática Luna, luna Luna, luna, lunática Luna, luna Solo tengo mi desvelo Y un frasco de pastillas para su amor He perdido mis destellos Y mi capacidad para mirar Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna, luna Luna, luna Lorítica Luna, luna Luna, luna Luna, luna ¡Suscríbete al canal!